Ahora. A su camioneta, uno de los impactos le da en la cabeza. Ya estamos viendo a Fernando Reyes, quien se ha trasladado a este centro asistencial con toda la información. Fernando, tú con la noticia. Te escuchamos. Buenas noches. Sí, Iván, muy buenas noches en vivo y en directo para todo el país con esta verdadera tragedia que se ha desatado tan solo esta tarde aquí, muy cerca de la zona urbana de Angol, específicamente en una de las parcelas que mantenía aún este emblemático, reconocido agricultor de la zona Joel Ovalle. Estamos en vivo y en directo a esta hora. Agradecemos a la delegada presidencial Katia Guzmán para precisar todos los antecedentes. ¿Cómo ocurrió esta tragedia, Katia? Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Sí, lamentamos este hecho de violencia, un nuevo hecho de violencia que enluta a la provincia de Mayeco. Un conocido agricultor, él fue por mucho tiempo presidente de la Junta de Vigilancia del sector de Albuyanco, que es una zona rural, una zona de parceleros, una persona muy conocida en la comuna, y que de acuerdo a los antecedentes preliminares que tenemos, él se trasladaba hacia su domicilio, hacia su parcela, en su camioneta, cuando, por hechos que son investigados en este minuto y que está a cargo de la Policía de Investigaciones, recibió impactos, y uno de ellos, balísticos, lamentablemente, en una zona del cuerpo, le produjo finalmente el fallecimiento, falleciendo acá en el hospital local de Angol. Como delegada subrogante regional de la Araucanía, yo me trasladé inmediatamente, primero para tomar contacto con sus familiares directos, conversé con su hermano, con su cuñada, con un sobrino, se está a la espera aún de la llegada también de una de sus hijas que no vive en la comuna, para señalarles, verdad, que estamos en este minuto con todos los medios desplegados para poder realizar las investigaciones que permitan esclarecer este hecho, y decirles que lamentamos este hecho, pero esto justifica el que una vez más y hoy, por séptima vez, se haya renovado el estado de emergencia en la macrozona sur, porque no podemos permitir, verdad, que acciones como esta estén dañando a personas trabajadoras, a agricultores, a personas que trabajan en sectores rurales de nuestra tierra y que probablemente no tienen nada que ver con estas reivindicaciones que estos grupos radicalizados están lamentablemente levantando en la provincia de Mayeco. ¿Cuántas personas actuaron? Porque este era un hecho conocido, la existencia de amenazas en contra de este agricultor, llama la atención también todo el despliegue militar que existe y que aún así existan estos hechos de sangre que se suman a lo ocurrido tan solo hace unas horas ahí en Cañete también, ¿no? A ver, la provincia de Mayeco es amplia. Los despliegues que se han estado realizando con los patrullajes mixtos, ¿cierto?, a cargo de carabineros, de investigaciones, acompañados por el Ejército, se están realizando en distintos sectores. Lamentablemente, este es un hecho en uno de los tantos caminos interiores que podemos tener acá, y la verdad es que este trabajo ha sido continuo y permanente y no lo vamos a dejar de desarrollar. Muy bien, ahí está la palabra en vivo y en directo. Vamos con la imagen también del ambiente que se está viviendo precisamente aquí en torno al hospital de Angol, donde finalmente fallece el conocido agricultor Joel Ovalle. Se encuentra personal de la brigada de homicidios precisamente recabando antecedentes, recabando pericias particularmente para intentar establecer el origen del disparo mortal, ni hablar de los autores que actuaron, como decimos en este hecho que ocurrió tan solo hace un par de horas, aquí muy cerca de la zona urbana de Angol, en un hecho que nuevamente despierta evidentemente la preocupación por cuanto son muchos los agricultores que evidentemente existen ahí en torno a la zona en donde vive Joel Ovalle. Vamos a escuchar algunas declaraciones que tenemos también recabadas en torno a este lamentable hecho ocurrido aquí en la Araucanía. Fue traslado en forma inmediata con personal SAMO y escoltado por personal de carabinero al hospital de Angol. Luego de algunas horas, esta persona producto de las lesiones que habría recibido y el impacto balístico resultó fallecida. Para luego, personal de aquí de la unidad efectuó un llamado al fiscal de turno, el cual estableció diferentes diligencias con el fin de establecer los autores de este hecho. Seguiremos insistiendo. Con el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado que no distingue ni origen político, ni origen étnico, ni origen social, no se dialoga. Y seguiremos trabajando arduamente en conjunto con las Fuerzas Armadas, las policías, para poder desarticular estas orgánicas, detenerlas y condenarlas como el derecho corresponde. Toma ya la... Fernando, preguntarte... Bueno, volvemos en vivo y en directo a la Araucanía, sí. Sí, Fernando, preguntarte, dado que Joel Ovalle era un dirigente bastante conocido en la zona, preguntarte si se conocía de algún problema que él hubiera tenido en el último tiempo, amenaza, seguimiento, si se encontró algún tipo de panfleto o algo que hiciera alusión a grupos que pudiera adjudicarse a esta situación tan grave, porque fueron varios disparos y uno de ellos le da directo en la cabeza. Sí, llama la atención precisamente lo que tú dices, la consecución de tiros, el poder de fuego de este grupo. Conversemos con Mauro Mercado, quien es prefecto de Mayeco, de la PDI, quien tiene desplegado precisamente el personal de la Brigada de Homicidios. ¿Cómo se explica este hecho? Este era un conocido agricultor. ¿Quiénes están detrás de este ataque armado? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, nosotros estamos cumpliendo un mandato de la Fiscalía de Coyipulli, la cual nos solicita que concurramos a un sitio de suceso en el primer minuto de lesiones graves por arma de fuego. ¿Cuántos tiros? Hasta el minuto no tenemos ese recuento. Nuestros equipos técnicos están trabajando en el lugar. ¿Seis tiros se contabilizaron? La Brigada de Homicidios y la VIPE están trabajando en el lugar justamente levantando toda la evidencia útil para este proceso investigativo. ¿Está libre, prefecto? No, tenemos información. Como le digo, en este minuto están los equipos en terreno. Ahí está. La palabra en vivo e indirecto de Mauro Mercado, prefecto de Mayeco. Mientras continúa el despliegue aquí en el hospital de la ciudad de Angola. Obviamente, estaremos dando cuenta de todos los avances en la investigación en cualquier minuto. Iván, adelante usted allá en Santiago. Fernando, solamente una precisión. Tú dijiste en algún momento que Joel Ovalle había recibido amenazas hace poco. ¿Es eso correcto? Lo cierto es que Joel Ovalle es bastante conocido precisamente por el denominado éxodo de los parceleros de la zona de Angola, de Gercilla particularmente y él históricamente fue un vocero de todos los parceleros que estaban en contra de la violencia. Había sido efectivamente víctima de numerosos hechos de violencia en su contra y amenazas que duda cabe. Es decir, era un objetivo de la dirigencia evidentemente que representa a todos estos parceleros. Estaremos en cualquier minuto ampliando todos los antecedentes que surjan en medio de este lamentable hecho de sangre que enluta una vez más a la región de la Araujanía delante de ustedes allá en Santiago. Gracias.